¿Y cómo te llamas, bonita? Manuelita. ¿Y vosotros? Vinny, Vinny, Vinny. ¿Y dónde está tu familia? En Peguajo. ¿Y eso dónde está? Está en Peguajo. ¿Peguajo está en el Caribe? Yo creo que no. ¿Y dónde está el Caribe? Está en Peguajo. ¿En Peguajo el Caribe? Yo ya me he perdido. Tú mismo que... Yo creo que no, chicos. ¿Dónde crees tú que está Peguajo? ¡Peguajo! ¡Eso es! ¡Sonríe, Manuelita, por favor! Sonríe, Manuelita, por favor! Manuelita, por favor! Yo ya volverás y besos te darás. 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 ¡Ahí están! ¡Ahí están!